Hola, muy buenos días, qué gusto estarles acompañando en esta emisión de Noticiero Hechos AM. Para nosotros es un placer que inicie esta semana informándose con nosotros. Muchos temas a nivel nacional y a nivel internacional y se los estaremos compartiendo durante estas tres horas de información. Julio Guevara, a nivel internacional lo que más destaca es el... Venezuela. Venezuela, elecciones que se realizaron el día de ayer. Nicolás Maduro ha sido declarado por el Centro Nacional Electoral con un 80% de votos escrutados como el nuevo presidente. Bueno, que continuará a cargo de este país por un tercer periodo, Julio. La continuidad y vaya que tema más 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 complicado, ¿verdad? En Venezuela se vienen días, uf, de mucho análisis sin duda en este país, de discordia hasta cierto punto, de protestas. Porque se han generado protestas desde el día de ayer, desde que iniciaron o desde que abrieron los centros de votación, muchos problemas porque no se le permitía a la población ingresar a emitir el voto. De igual forma, en la frontera también se tuvieron algunos problemas porque se les había restringido el paso a los venezolanos. Asimismo, en horas de la noche y madrugada se han tenido algunos disturbios y la oposición pues ha denunciado irregularidades en el proceso, principalmente en el conteo de votos y, asimismo, las instituciones internacionales, líderes internacionales también han solicitado que una aclaración por parte del Instituto Electoral de ese país. España, por ejemplo, pidió una acta de cada mesa explotada para poder tener fe de que Nicolás Maduro ha sido electo como el presidente de Venezuela. Así que, es de esperar que es la decisión que tomen las autoridades y cómo avanza este proceso, Julio. Y la información se está actualizando cada hora, cada momento. Nosotros estaremos pendientes de lo que van a dar a conocer las autoridades y las opiniones que van a surgir respecto al desenlace de las elecciones de manera preliminar. 5 con 32, bienvenidos a Noticiero Hechos, vamos a los titulares. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas, alivio seguro de dolores musculares y artritis. Ahora en Helcaps, de Laboratorios Fardel. En Santiago, Texacoangos, habitantes de una comunidad viven amenazados por el caudal de dos ríos. Durante el invierno, la situación empeora. Conozca más al respecto. Salvadoreños altruistas acudieron a donar sangre acompañados de sus mascotas. Conozca más de esta actividad denominada el Pets Day. Capturan a quien sería el principal implicado en millonaria defraudación en cooperativa COSABI. Expectativa en el mundo por los resultados electorales en las presidenciales de Venezuela. Tenemos información actualizada. Dolen. 12 horas de alivio seguro, dolores musculares y artritis de laboratorios Fardel. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Con cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas, alivio seguro de dolores musculares y artritis. Ahora en el CAPS de laboratorios Fardel, presentó. Vamos a iniciar con los hechos, una jornada de donación de sangre realizó Cruz Roja Salvadoreña. Quienes participaron, llevaron a sus mascotas para que pudieran ser parte de esta actividad. Veamos. Estos caninos llegaron con sus dueños a una jornada de donación de sangre que realizó Cruz Roja Salvadoreña. Una iniciativa que llamó Pets Day, donde los donantes pueden llevar a sus mascotas y mientras se realiza el proceso, en el lugar se encargan de cuidarlos. Quienes asistieron dicen la importancia que tiene la donación y lo positivo de ideas como esta. Me parece algo muy bueno, verdad, para que la gente se incentive, verdad, en algo tan altruista como es la donación de sangre. No, muy buena, muy buena y es algo que se requiere, pues, por las emergencias que ocurren en la época que estamos. Nosotros le hemos denominado Pets Day, con el objetivo de incrementar el número de donantes, de incrementar el número de vidas salvadas a través de las donaciones altruistas. El Banco de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra un 50% de su capacidad, situación que preocupa a esta institución, ya que a pocos días de las vacaciones de agosto, donde suelen incrementar la atención de pacientes que necesitan transfusiones por accidentes de tránsito. Recordemos que venimos en un periodo donde hay muchos accidentes de tránsito, que ojalá que no, verdad, de motocicleta o incluso personas que están con un diagnóstico severo en hospitales, entonces esta sangre va dirigida para esas personas. La institución humanitaria hace más de un año inició con una unidad donde han incluido cuatro elementos caninos entrenados para atender emergencia de búsqueda y rescate. Por darle un ejemplo, hay un terremoto, hay, digamos, un edificio se derrumba, sabemos que hay personas adentro, pero no sabemos dónde quedaron, entonces aquí viene la importancia del trabajo de ellos, porque con su olfato ellos nos ayudan a focalizar el perímetro y en lugar de decir, ok, aquí está el edificio, pero no sabemos dónde, ya el perrito con el entrenamiento llega y dice, aquí, aquí hay algo que me llama la atención, entonces todo el tiempo que usted va a estar trabajando en toda el área ya se reduce a un perímetro, entonces. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Bueno, y de ahora en ocho, la fiesta de San Salvador estará con todo, ¿verdad? Es decir, que esta semana es incompleta para muchos. Y mire, desde el sábado hasta Nuevo Aviso, la calle El Estadio, desde el pasaje número 3 hasta la calle Los Viveros permanecerá completamente cerrada, completamente, no a medias, debido a los preparativos para la feria Cibarlanda. Así lo dio a conocer la alcaldía de San Salvador Centro. Los residentes de la zona tendrán paso exclusivo sobre la calle El Estadio, entre el centro comercial Autopista Sur y el pasaje número 3 y también sobre la calle Los Viveros, entre el tramo del estadio y el ecoparque El Talado. Y María José Gutiérrez fue coronada como la primera reina de San Salvador Centro y fue elegida de entre 25 participantes de los cinco distritos que componen el municipio. Todas las representantes fueron preparadas para dominar la oratoria expresión corporal y facial, además del manejo ante el público, entre otros aspectos. La nueva soberana encabezará los festejos capitalinos del 1 al 6 de agosto. Y a casi tres meses que asumieron las nuevas autoridades edilicias, algunos municipios no cuentan con solvencia económica, como es el caso de los distritos de Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Zaragoza, pertenecientes a la libertad este. La alcaldesa Milagro Navas asegura que muchos ya han comenzado a pagar las tasas municipales y esto se traducirá a obras. No hay dinero en las alcaldías, pero lo vamos a lograr. La gente está confiando en mí, ya están llegando a pagar. Si nosotros logramos la meta de la recolección de impuestos, ahí va a estar todo para poder trabajar por la libertad este. Y seis casos de vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes fueron detectados por el Consejo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia durante un operativo realizado en diez establecimientos ubicados en Santa Tecla. De las violaciones identificadas, tres fueron cometidas en centros nocturnos y las otras tres en conexión con calle. Las víctimas eran tres adolescentes, dos niños y un menor de edad de primera infancia, quienes la Junta de Protección de la Libertad les dictará las medidas de resguardo necesarias y se encargará de determinar a las responsabilidades correspondientes en cada caso particular. Mientras que la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra José Antonio Cerros López, quien es procesado por tres delitos en perjuicio de menores de edad, el sujeto se desempeñaba como motorista de la Fiscalía y su proceso se desarrolla en el Juzgado Segundo de Paz de Cocutepeque. Se está solicitando una instrucción formal con detención provisional en contra del imputado Pedro José García López, conocido también como José Antonio Cerros López, a quien se le están atribuyendo los delitos de agresión sexual en menor e incapaz, continuada, agravada, así también el delito de acoso sexual y también el delito de acoso a niños, niñas y adolescentes a través de, o personas con discapacidad, a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación agravada. Hechos que, por los cuales se ha investigado al imputado, han sido hechos que fueron sucedidos en el año 2015, aproximadamente cuando la víctima pues tenía la edad de nueve años. Ahora nos enlazamos a esta sala de redacción, ahí se encuentra la compañera Carla Aranima y nos tiene detalles sobre los accidentes de tránsito que se han reportado en las últimas horas. Carla, buenos días, adelante. Buenos días, Rocío, así es, los accidentes de tránsito continúan incrementando en el país, se siguen registrando diferentes puntos del país, específicamente en horas de la noche. Y es que sobre la carretera Panamericana, específicamente en el kilómetro 24 del sentido que de San Martín conduce a Cojutepeque, un pick-up perdió el control e impactó con los árboles que se encuentran sobre la vía, que separa los sentidos. Como pueden observar en las imágenes, el fuerte impacto de ese vehículo y según testigos, le mencionaron a nuestro compañero José Delgado, el conductor trató de esquivar a un perrito que se cruzaba la vía, ocasionando que éste perdiera el control e impactara con los árboles que se encuentran en la zona. Y en las imágenes ustedes están observando parte del fuerte impacto de ese percance vial. Además, en este accidente de tránsito resultó una persona lesionada, quien fue trasladada por el personal de socorro a un centro hospitalario. En el lugar se acercaron las autoridades para realizar el proceso de este accidente de tránsito y ahí están observando también la grúa que llegó a la escena para poder retirar el vehículo de ese sector. Por tanto, el tráfico vehicular mediante que se estaban haciendo estos trabajos se vio afectado. Ahí en las imágenes ustedes están observando cómo quedó ese vehículo luego de impactar con esos árboles, debido a que trató de esquivar a un perrito que se estaba cruzando la vía. Asimismo, también Protección Civil informó de otro percance vial registrado sobre el kilómetro 37 y medio de la carretera que conduce de Quesaltepeque a San Juan Opico, a la altura de la colonia La Roca en la Libertad. Aquí un vehículo tipo sedán colisionó con una vivienda. Por tanto, se trasladó el personal de Protección Civil a realizar los trabajos pertinentes para retirar este vehículo, también hacer limpieza de los escombros y aceite que había quedado en el lugar. Según informaron, una persona resultó con lesiones leves a quienes se le brindó asistencia prehospitalaria por comandos de salvamento. Y ahí en las imágenes ustedes observaban parte de los trabajos que realizaron, tanto Protección Civil para poder retirar este vehículo y realizar el proceso de poderlo retirar y la limpieza también en el lugar. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, a la fecha ya se registran 10.811 percances viales que han dejado 6.305 personas lesionadas y 746 personas fallecidas. Las causas de los percances viales continúan siendo las mismas según los datos de las autoridades, la distracción del conductor en primer lugar, invasión del carril, no respetar las señales de tránsito, la excesiva velocidad y el estado de ebriedad. Así que el llamado que siempre le hacemos a la población salvadoreña a respetar el reglamento de tránsito y sobre todo conducir con la debida precaución, específicamente en horas de la noche y la madrugada también, que son horas en las que puede ser un poco menos visibles los obstáculos o lo que usted se pueda encontrar en la calle. Así que no exceda los límites de velocidad, manténgase siempre pendiente al volante y sobre todo también revise el sistema de sus luces para poder estar seguro que transita con lo reglamentario y con los elementos necesarios para que usted tenga visibilidad en la noche. Esas son parte de los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas, gracias, Rocío. Bueno, Carla, muchas gracias por este reporte sobre estos accidentes. La recomendación siempre a manejar con precaución debido a que las cifras siguen incrementando en nuestro país, principalmente ahora que vamos a entrar a un periodo vacacional. Sin duda, las autoridades del viceministerio de Transporte estarán tomando medidas y van a estar incrementando los controles vehiculares en aquellas zonas donde se llega o se tiene la presencia de más turistas. Gracias, Carla. Bueno, y un accidente de tránsito, siempre hablando del mismo tema, se reportó en San Marcos el domingo a primera hora, cuerpos de socorro llegaron al lugar para rescatar a una persona que quedó atrapada en el vehículo involucrado. Y una persona murió en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 24 de la carretera antigua de Zacatecoluca. La víctima era la acompañante de un motociclista que también resultó lesionado luego de impactar contra un vehículo particular, mientras que en un múltiple accidente ocurrido sobre el boulevard Monseñor Romero, dos personas salieron heridas y otro percance dejó lesionado a un motociclista en el redondel, Claudia Lávez. Y 21 hombres y 4 mujeres fueron detenidos por conducción peligrosa durante el cierre de la fiesta de Julias en Santa Ana. El viceministerio de Transporte realizó 659 pruebas de alcotest en nueve controles antidoping instalados alrededor de la ciudad. Además de las capturas, las autoridades también reportaron que 19 test resultaron positivos con niveles entre los 50 y 99 miligramos de alcohol en aire expirado, mientras que otras 26 arrojaron porcentajes por debajo de los 50 miligramos. Hasta la fecha, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza la detención de 1.295 personas bajo el cargo de conducción peligrosa. En el tránsito San Miguel fue detenido Cristian Javier Flores Arias, acusado del asesinato de una mujer el pasado 4 de julio en el cantón Palón Galán del distrito de Santa María, departamento de Usulután. La investigación estableció que Flores la asesinó golpeándola con una piedra. Y el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dio a conocer la captura de Manuel Alberto Coto Barrientos, a quien señala de ser el principal implicado en el desfalco de 35 millones de dólares en perjuicio de la cooperativa COSABI-DRL. De acuerdo con el funcionario, Coto fue detenido en Panamá por las autoridades policiales y ya se está trabajando en los trámites para su extradición. Y nuevas rutas de exportaciones podrían definirse con el uso de inteligencia artificial, lo que permitiría a criterio de expertos que humanos sean más eficientes en su área de trabajo. Nosotros en COIPOR fuimos de los primeros en iniciar capacitaciones en los temas de la inteligencia artificial. El sector de exportaciones del país ya está utilizando inteligencia artificial. Esta herramienta se ha convertido en una de las mayores apuestas de las empresas por la optimización de los recursos y la reducción del tiempo que significa su aplicación. Es excelente todo lo que tú puedes hacer con la inteligencia artificial, primeramente para encontrar mercados, segundo para ver cuáles son las demandas, tercero para diseños, cuarto para hacer promociones afuera. O sea, hay una infinidad para la tecnología misma que hay, ¿no? Entonces hay una infinidad de beneficios que puedes tú traer con la inteligencia artificial. Entonces sí, en la exportación se está utilizando. Expertos visualizan que la IA también puede contribuir a la optimización de rutas de traslado de mercadería en segundos, cuando sostiene que el ser humano le toma varios días y llamadas para lograr los resultados. Por ejemplo, yo estoy exportando a Estados Unidos, a México y a Canadá. ¿Cómo consigo un contenedor que pase por esos tres países de una vez y no tenga que descargarlo todo? Por ejemplo, con inteligencia artificial, ella misma puede buscar en Internet mucho más rápido que un humano, puede buscar todas las rutas y hacerte un plan de exportación específica para los productos que vos tenés. Aunque fatizan que no se trata de sustituir a las personas por la tecnología. Estamos tratando de que las personas sean más eficientes a la hora de trabajar. Entonces, si a una persona se le libera el trabajo de ese tipo de cositas que tal vez nos consumen el día, entonces podemos hacer que la persona se concentre en su rubro y pueda continuar con más tasks para completarlas más rápido. Y que además hay factores que deben estar en agenda como el tema de seguridad. No solo es el tema de cómo utilizarla, sino también la seguridad que se tiene que tener para el uso de la inteligencia artificial. Porque no es que es libre y voy a hacer cualquier cosa, tampoco. Hay temas de seguridad que hay que verlos. Y eso también lo mencionó el gobierno, que tiene que ver las dos aristas. Aunque por el momento no se tiene definida el área específica donde se tiene el mayor uso de la inteligencia artificial en exportaciones, Silvia Cuellar asegura que sin duda está siendo altamente aprovechada en países de la región. Este es un informe de Marcela Rivera. En otros temas, con poca afluencia de jóvenes, el Arena llevó a cabo su primera convención de renovación del Instituto Político. Veamos los detalles. Aquí hay areneros de varias generaciones. Ese es el primer evento público que realiza el partido Arena a seis meses de perder por cuarta vez las elecciones presidenciales. El discurso se centró en la renovación con la juventud. Aunque hubo poca afluencia de ese sector en su primera convención. Estamos renovando que el partido Arena sigue vivo. Que tenemos estructuras a lo largo y ancho del país. Y que estamos, a partir de este día, lanzando un mensaje al pueblo salvadoreño. Este mensaje es la protección de la familia, de las libertades individuales que tenemos como salvadoreños y de la democracia en nuestro país. Porque vamos a ver de lo de la renovación, gente nueva que va a entrar, cambios que van a hacer de verdad en el partido. Y esperamos que esto sea, lo que yo siempre he dicho, una oposición, pero una oposición constructiva donde se pueda trabajar en todos los ámbitos. Desde que Elías Antonio Saca finalizó con su presidencia en 2009, el tricolor se mantuvo por debajo de la preferencia de la población. En los últimos comicios tuvo el 5.5% de apoyo. Los exfuncionarios involucrados en actos de corrupción fueron la piedra en el zapato para el partido político. Además de diferencias al interior del instituto. Que las personas que en el pasado estuvieron gobernando con los colores del partido arena y cometieron errores de robar los dineros del pueblo salvadoreño, Francisco Lira no lo va a defender. Tal vez un poco que tuvimos un poco de flaquezas fue en el sentido de falta de comunicación entre la estructura. Pero ahora estamos unidos más que nunca. Puede ser que es la unidad y otro también podría ser lo que es la oposición, que a veces nos pintan las cosas de otra manera diferente, ¿verdad? Y a veces hay bastante gente que ignoran algunos puntos y se dejan llevar. Arena asegura que la renovación ha sido constante, sin embargo no ha dado los resultados esperados. Apuestan que con los nuevos cambios puedan obtener la preferencia de la gente, sobre todo de las nuevas generaciones. La gente y el futuro de todos nosotros no solo depende de quién elegimos para gobernar el país en el que vivimos, sino también de nuestra propia participación activa en la política. Es que la renovación es cada vez que se puede y no es hasta ahora porque el partido siempre lo ha hecho. Nos visualizamos fuertes como una esperanza para el pueblo salvadoreño y eso va a pasar siempre y cuando estemos cercanos a la población salvadoreña. La recuperación del tricolor al parecer no será cosa fácil. Solo obtuvieron dos diputados, lo que reflejó el poco impacto que tienen en la gente. La bancada legislativa es la más pequeña desde los acuerdos de paz. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y compartimos un servicio social. Se busca a Steven Alexander Mengíbar Hernández de 15 años. Fue visto por última vez a las 5 de la mañana en la frontera La Achadura. Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, por favor llamar al 7026-1768. En pantalla usted tiene el número de teléfono de sus familiares. Lo repito, 7026-1768. Bueno, primero Dios haya respuesta favorable, ¿verdad? A la ubicación de esta persona, menor de edad todavía. Pausa comercial, ya regresamos con más información. Continuamos con más información. Gracias por su sintonía. Son imágenes de lo que tienen que vivir habitantes de al menos cuatro comunidades en Santiago Texacuangos. Que viven a la orilla de la carretera que conecta Santo Tomás con Hilopango. Aquí las intensas lluvias hacen que los caudales de dos ríos inunden la calle. Los habitantes de la zona tienen que esperar horas para que el agua empiece a disminuir. Cuando está bastante crecido el río, sí cuesta pasar en vehículos grandes, es pequeño, ¿verdad? En vehículos grandes, altos, no cuesta tanto, pero si la corriente del agua es fuerte, es peligroso. La creciente a veces tiende a traer arenía y la arenía tiende a barrer la llanta y posiblemente ocasionar un accidente. En lo que va del año, al menos dos motociclistas han sido arrastrados por estos ríos, quienes viven en el lugar, pertenecientes a San Salvador Sur, están cansados de las promesas de construcción de un puente que garantice un paso seguro en invierno. Aquí que arrastraba, se ha llevado dos compañeros, les ha llevado la motocicleta, igual vehículos, se quedan acascados y ya no pueden pasar. Aquí los afecta, aquí necesitamos que los hagan un puente, porque aquí que estamos terribles, siempre los inviernos pasábamos fracasados, porque esperamos hasta cuatro horas aquí, en estos ríos, en este y en el otro, este es el chagüite y aquel que le llaman el de la cruz calle. Aquí nosotros, fíjense que tanto tiempo de que vienen aquí que van a hacer un puente y no se ve nada claro, que arreglen nada, nada. La calle no sirve también, por lo consiguiente, la calle está toda arruinada. La lluvia de las últimas horas en el lugar provocaron que vehículos tuvieran que esperar y algunos que se atrevieron a pasar, se quedaron atascados en el medio de la corriente, mientras que los peatones cuentan con una pasarela en el lugar, que construyeron en uno de los ríos, con fondos propios hace una década. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y en los próximos días, el Ministerio de Obras Públicas finalizará con los trabajos de estabilización del segundo talud en la urbanización San Antonio, en Sollapango, que amenaza a 10 casas ubicadas en la parte baja de esa zona. Para poder prevenir riesgos, ya que este talud tiene aproximadamente 420 metros cuadrados y de alguna manera pone en riesgo diferentes viviendas que se encuentran en este lugar. Es por eso que estamos desarrollando esta intervención. Es una intervención que consiste prácticamente en remover el material inestable del talud. Posteriormente, hemos estado haciendo un perfilado. Colocamos una electromalla en este sector, en los 420 metros cuadrados. Y ahora estamos arreglando un acceso para poder incorporar maquinaria, para poder bajar a los trabajadores y hacer un lanzado de concreto también en cada uno de los taludes para poder estabilizarlo. En la parte alta, vamos a construir una contracuneta. El apoyo familiar y la detección temprana es clave para afrontar el cáncer. Alrededor de un tercio de todos los casos de esta enfermedad podrían prevenirse. Veamos los detalles. José padeció cáncer de nariz. Tuvo que pasar un proceso que incluyó 7 quimioterapias y 25 radioterapias en 2022. Pero un año después le diagnosticaron una nueva lesión. Se sometió a procesos médicos donde recibió dos quimioterapias al día. Cuenta cómo su fe en Dios y el respaldo de su familia y amigos han sido claves en el proceso. Es más que nada, depende cómo le den la noticia a uno. Y así pues, este fue el tema de que yo se los dije a mi familia, a mis hijas y a mi esposa. Y pues, todos lo tomaron. Yo no puedo saber cómo lo tomaron ellos, pero de mi parte pues no me causó mayor temor ni nada, sino y también la confianza en Dios. Para el doctor y radioncólogo Carlos Tobar, las personas que no tienen una vida saludable y poseen malos hábitos de consumo, como fumar tabaco y beber alcohol, pueden ser claves para desarrollar cáncer de cabeza o cuello. En el mundo, este tipo de cáncer tiene una incidencia de alrededor de 4 o 5%, es decir, unos 650 mil casos nuevos al año en todo el mundo. Y existen alrededor de unos 350 mil fallecimientos anuales por esta causa. Vamos a tener síntomas dependiendo de la localización. Por ejemplo, si tuviéramos un tumor en fosa nasal, generalmente el paciente se presenta con constipación nasal, dolor, un poquito de rinorrea y alina, goteo nasal, puede haber un poquito de sangrado también, que le llamamos epistaxis. O otro de los signos y síntomas que puede tener el paciente puede estar completamente sintomático, pero el aparecimiento de un ganglio en el cuello, así de la nada. Le aparece un ganglio, no le duele, no le arde, pero el ganglio está ahí y comienza a crecer. Entonces, ese es un signo característico de que podemos tener un problema maligno a nivel de los sitios que acabamos de mencionar. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, El número de casos de cáncer en la región de las Américas se estimó en 4.2 millones en 2022 y se proyecta que aumentará hasta los 6.7 millones en 2045. Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer podrían prevenirse. Los programas de tamizaje y vacunación representan intervenciones efectivas para reducir la carga de determinados tipos de cáncer. Esta enfermedad tiene una probabilidad de curación elevada si se detecta temprano y si se trata adecuadamente. Con imágenes de Ricardo Tobar, Jacqueline Orellana, Noticiero Hechos. Profesionales médicos de la dermatología realizaron una jornada de evaluación de lunares. El principal objetivo fue la prevención de cáncer de piel, una enfermedad que muestra algunos signos de alerta por los que se debe actuar de inmediato para evitar complicaciones. Detectar el cáncer de piel temprano. ¿Y qué hacemos? Evaluamos los lunares. ¿Qué evaluamos de los lunares? Por ejemplo, si usted ha notado que los lunares le han cambiado de color, tiene más de dos colores, le ha crecido, que de repente el paciente dice en menos de un año me ha crecido el doble, por ejemplo, del lunar, o me está sangrando ese lunar, entonces para eso es esta jornada. Es completamente gratuita y es dirigida para detectar el cáncer de piel de manera temprana. Bueno, sí, como pues hoy en día, ¿verdad? Se ve mucho la enfermedad del cáncer. Es importante de que nosotros mantengamos chequeos generales, ¿verdad? Y ya que están dándonos la oportunidad de venir y gratis, ¿verdad? Ya que pagar un dermatólogo generalmente resulta caro, pues es importante venir y hacer esos chequeos. Pero primero, pues, los lunares que le van haciendo a uno, prácticamente no sabe si son cancerógenos o otro problema. Por eso es mejor salir de duda por la salud de uno. Seguideme la mañana con cinco minutos. Cambiamos de información. Un menor murió arrastrado por una corriente en San Miguel. La recuperación del cuerpo llevó varias horas y la unión de instituciones de socorro de este lamentable caso. Nos amplía la periodista Carla Araniva, quien sigue en sala de redacción. Carla, ¿qué caso este, verdad? Lamentable, Julio. Este caso, un menor de edad fallecido luego de ser arrastrado por esta corriente. Según la información que nos ha compartido Protecciones Civil, este menor de edad junto con otro trataban de cruzarse esta quebrada cuando el nivel del agua se encontraba alto. Y ahí en las imágenes ustedes están observando parte del trabajo de las autoridades para recuperar el cuerpo de este menor de edad. El otro niño que lo acompañaba afortunadamente fue rescatado con vida. Sin embargo, lamentablemente, uno de estos falleció. Así que el llamado a los padres de familia a siempre tenerle cuidado a sus hijos, especialmente en los momentos en los que está lloviendo, recordarle a la población salvadoreña no cruzarse ni ríos ni quebradas. Es el llamado que siempre hacen las autoridades en esta época invernal, en el momento en el que esté lloviendo, resguardarse en un lugar para evitar hacer este tipo de acciones y que lamentablemente más personas pierdan la vida. Ahí están observando parte del trabajo que está realizando Protecciones Civil, los diferentes elementos que se trasladaron a este lugar para poder rescatar el cuerpo de este menor de edad. Como tú ya mencionabas, esos trabajos duraron horas para poderlo sacar de las correntadas de agua debido a que estaban bastante fuertes. Por las lluvias que se habían registrado en el sector, estaba el nivel del agua también bastante alto. Así que el llamado, les reitero a la población salvadoreña, a tomar todas las medidas de precaución. Padres de familia, cuiden siempre a sus hijos. Atender el llamado de las autoridades si es necesario, evacuar su hogar. Si usted se encuentra en una zona vulnerable, evacúe, atienda el llamado de las autoridades. Sobre todo no cruce ríos ni quebradas porque el nivel del agua sube y las corrientes se vuelven más fuertes. Por lo que se podría ocasionar hechos como este que están observando ustedes en las imágenes donde un niño fue arrastrado. Las autoridades, el Ministerio del Medio Ambiente, así mismo como Protección Civil, mantienen la alerta, el aviso que para las próximas horas van a continuar registrándose lluvias en el territorio salvadoreño. Así que a tomar todas las medidas de precaución. A resguardar siempre su vida y proteger a sus familiares para evitar que se continúen registrando más pérdidas humanas debido a las lluvias que se están registrando en el territorio salvadoreño. Así que atender siempre el llamado de las autoridades y así mismo también evacuar sus hogares, como les mencionaba, como les reitero, si usted se encuentra en una zona de alto riesgo y sobre todo evitar ese tipo de acciones. Un menor de edad fallecido en este sector de Moncagua, en San Miguel, como tú ya mencionabas, Julio, donde junto con otro niño estaban tratando de cruzar una quebrada. Sin embargo, lamentablemente uno de ellos falleció. Bueno, Carla Araniva, muchas gracias por este reporte. Menor de edad murió tras ser arrastrado por una corriente en San Miguel, tal como lo dice usted, Carla, la responsabilidad de los padres también, ¿verdad?, ante la situación lluviosa que se podría experimentar y sobre todo cuando es punto vulnerable. Zonas de alto riesgo como este. Lamentable información, sin lugar a dudas. Gracias, Carla Araniva, por este reporte. Con gusto, Julio. Y más elementos se continúan sumando a comandos de salvamento. Jóvenes de 11 años ya forman parte de los voluntarios de esta institución y brindan atenciones en emergencias. Conozca la historia de uno de ellos. Me gusta salvar vidas. Yo siempre quiero ser un socorrista desde chiquito. Desde Carlos que me metió en los comandos, me gusta bastante. Las aspiraciones para Gino de 12 años ya se hicieron realidad. Él es uno de los tres elementos más jóvenes que comandos de salvamento tiene en San Salvador Centro y uno de los 12 a nivel nacional. Sus primeras experiencias fue cuando tenía 11 años. Ibamos a cubrir, creo, de carros. Cubrí, fueron a cubrir ellos, me llevaron. Entonces, mi primer accidente no me quedé así, todo así. Estoy todo como impresionado. Yo solo le hice caso a lo que me dieron ellos. Ellos le di, le hice caso y así nos fuimos. Y así fui, me motivé y así logré entrar. Él, como los demás voluntarios de la institución, deben estar atentos al llamado de emergencia para brindar la atención a víctimas de accidentes de tránsito u otros eventos. Se les enseña a ellos cómo ver los signos vitales de un paciente, que respire, que tenga pulso, de igual manera utilizar el oxímetro. Asimismo, ver qué tipo de lesiones tiene, media vez no sea un paciente grave. Y prácticamente son emergencias médicas a las que se les lleva, porque no los podemos exponer a imágenes demasiado fuertes. Para formar parte de comandos de salvamento, se deben cumplir con una serie de requisitos, entre estos tener 11 años. Principalmente, pues, que se porten bien con sus padres. Dos, que hagan sus deberes de los diferentes centros educativos. Y tres, que de igual manera, pues, así como ellos, que son unos niños de los 11 años en adelante, se trata y tienen el mismo trato y tienen las mismas capacitaciones como el de un adulto. Aquí todos somos iguales, aquí nadie es más, nadie es menos. Para Gino, las emergencias se pueden suscitar en cualquier momento. Por ello, siempre anda con su botiquín de primeros auxilios. Salvar vidas es su principal objetivo. Y en un futuro se visualiza como un profesional en medicina. Que se motiven lo que quieran hacer ustedes, socorristas. Motívense ustedes. Lo pueden lograr, lógrenlo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y en octubre se espera que inicie la construcción de la base de comandos de salvamento seccional Ciudad Arce, la cual se tiene previsto finalizar a mediados del próximo año. Con estas instalaciones se espera tener mejores condiciones para 40 voluntarios y 500 elementos con el centro de capacitación contemplado en la obra. Con el terreno que hemos adquirido, pues el objetivo y la meta es que queremos iniciar en el mes de octubre con lo que es ya la construcción de la base de comandos de salvamento, ¿verdad? Acá en este terreno que hemos adquirido, que tiene una dimensión de 10 metros de ancho por 26 de largo, ¿verdad? Y que realmente este proyecto va a ser un proyecto insignia. Y que sea de bendición también para todos los hermanos que van a recibir ese servicio. Que el señor mire con agrado su trabajo y guarde sus vidas de todo mal. Significa para nosotros un ahorro, ¿verdad? Un ahorro significativo ya que realmente en el alquiler de la vivienda, donde actualmente tenemos nuestra base, estamos pagando 400 dólares mensuales, ¿verdad? Con la actividad que hicimos de la cuarta teletón, ¿verdad? Para lo que es adquirir el terreno, dimos una prima y nos vamos a quedar pagando 250 dólares mensuales en un terreno que va a ser propio de la institución. Se siente tan alegre uno porque con esfuerzo de todos los compañeros hemos logrado obtener lo que es la base propia. Pues así ya no andar alquilando, ¿verdad? Y pues ya lo que ocupamos de alquiler lo podemos ocupar como para el combustible. Tener un terreno a los 8 años de verse fundado, eso es un gran logro. Pero gracias a Dios, nosotros decimos gracias a Dios porque todo es nuestro trabajo lo que ha hecho eso. ¡Felicidades! 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 Comandos de salvamentos son hombres y mujeres, jóvenes, personas comprometidas con un corazón grande para ayudar y salvar vidas que se encuentran en riesgo. Estamos atendiendo un promedio de 190 emergencias mensualmente, de la cual pues estamos hablando de que 70 son de accidentes de tránsito, ¿verdad? En la cual pues de estos 70 accidentes de tránsito que nosotros atendemos, son 50 motociclistas. Los otros 120 incidentes que atendemos, estamos hablando de rescate vehicular, rescate vertical, emergencias médicas que se atienden. ¿Quiénes somos? ¡Comandos! En Excel Taller Express tenemos la jugada perfecta para mantener tu auto como nuevo. Recibe 25% de descuento en baterías, hace delco y búnker, 25% de descuento en llantas, 20% de descuento en pasillas de frenos. Promoción válida del 19 de junio al 31 de julio de 2024. Consulta condiciones en sucursal. Haz tu cita llamando o escribiendo al 2210-4200. En Excel Taller Express tenemos la jugada perfecta para mantener tu auto como nuevo. Recibe 25% de descuento en baterías, hace delco y búnker, 25% de descuento en llantas, 20% de descuento en pastillas de freno. Promoción válida del 19 de junio al 31 de julio de 2024. Consulta condiciones en sucursal. Haz tu cita llamando o escribiendo al 2210-4200. Ahora hacemos un enlace con nuestro compañero Moisés Bonilla. Adelante. Buenos días, aquí me encuentro en la Alameda Manuel Enrique Araujo y también Avenida de la Revolución en la zona del Hospital El Salvador para mostrarles cómo está el panorama del tráfico vehicular. En estos momentos tenemos una carga bastante considerable, principalmente para quienes vienen del sector de la Plaza Divino Salvador del Mundo. En estos momentos podemos ver que es ahí donde se concentra la mayor parte del tráfico vehicular, ya que quienes van buscando para el sector de centros comerciales de Antiguo Cucatlán van hacia Santa Tecla, Ciudad Merliot, o van buscando la carretera Panamericana con sentido hacia el occidente del país. Mientras que en la arteria que viene de la carretera Panamericana de la zona de la Ceiba de Guadalupe, vemos también cierta acumulación. Sin embargo, es principalmente para quienes buscan incorporarse hacia la Avenida de la Revolución e ir hacia la zona rosa. Por eso es que vemos una acumulación principalmente en el carril izquierdo. Es porque están esperando que el semáforo se ponga en verde para poder ir con sentido hacia el bulevar del hipódromo y arterias que se encuentran en esa zona de la colonia San Benito. En cuanto a quienes transitan por la Avenida de la Revolución y buscan incorporarse a la Alameda, Manuel Enrique Araujo con ambos sentidos, vemos que está bastante favorable. De hecho, en estos momentos no hay ningún tipo de acumulación, ni están circulando vehículos. Sin embargo, en lo que va pasando, los minutos se van acumulando porque el semáforo se pone en rojo en este punto. Entonces se hace una acumulación, pero ya cuando les da el paso, ya tienen libre de poder circular y la acumulación ya desaparece totalmente. Como ocurre en la Alameda, Manuel Enrique Araujo, quienes se buscan incorporar a la Avenida de la Revolución, podemos ver que ya quedó totalmente libre y vuelve el proceso de acumulación. Pero este es solo momentáneo. Así el panorama del tráfico vehicular a esta hora de la mañana en la zona del Hospital El Salvador. Con estas imágenes, retorno la señal al estudio. En Excel Taller Express tenemos la jugada perfecta para mantener tu auto como nuevo. Recibe 25% de descuento en baterías. Hace del Cuy Bunker. 25% de descuento en llantas. 20% de descuento en pasillas de frenos. Promoción válida del 19 de junio al 31 de julio de 2024. Consulta condiciones en sucursal. Haz su cita llamando o escribiendo al 2210-4200. Vamos a redes sociales, Viceministerio de Transporte. Atendemos siniestro vial carretera hacia Sonsonate, distrito de Armenia. Mantenemos habilitado el paso vehicular específicamente. Esto se ha registrado en la zona del kilómetro 40, carretera de Sonsonate a San Salvador. El conductor, ¿se imagina usted el tráfico que hay? Un tráfico horrible de varios kilómetros, según me dicen conductores de autobuses de esta zona. Son kilómetros de tráfico de Sonsonate para San Salvador en este momento. Dos personas lesionadas. El reporte preliminar de las autoridades, ¿qué fue lo que pasó? Ese camioncito que ve en pantalla volcó. El conductor perdió el control por razones que aún no se conocen y volcó dos personas lesionadas. El accidente está obstaculizando uno de los carriles, así que el paso vehicular no es que esté cerrado. No, no está cerrado porque eso se dijo al inicio, que no había paso. Pero sí, hay paso, pero con moderación. Vea, ahí se tienen que hacer a la orilla. Ahí están gestores del Viceministerio de Transporte regulando el libre paso de vehículos. Kilómetro 40, antes de llegar a Armenia, sentido de Sonsonate a San Salvador. Tómelo en consideración porque esta es información en desarrollo. Y comandos de salvamento seccional Ciudad Arce también entregó un reconocimiento a Noticiero Hechos de Canal 12 y al compañero José Delgado, esto por su contribución en la cobertura durante los ocho años de labor de la institución en emergencias y recaudaciones de fondos. Así que muchas felicidades por el trabajo que está realizando el compañero José Delgado, principalmente en horas de la noche y dando cobertura también al importante trabajo que realizan los cuerpos de socorro. Bueno, nos vamos con información de tráfico. ¿Cómo se encuentra en la carretera Panamericana? El reloj marca las 6 con 21. ¿Cómo pinta la semana? Veamos en este momento. Recordemos que es una semana corta para muchas personas. ¿Por qué razón? Porque iniciarán las vacaciones de agosto, la fiesta de San Salvador. Sí, y las de Santa Ana, ya pasaron, ya pasaron las fiestas de Santa Ana. Ahora en la madrugada venían todos los camiones, mire, cargados con ventas, juegos mecánicos de Santa Ana. Se están moviendo para San Salvador. De hecho, las autoridades de la alcaldía desde la semana pasada, desde viernes específicamente, comenzaron a brindar información de la apertura, de la inauguración, mejor dicho, de la inauguración de Sibarland, todas las actividades que se estarán dando a conocer a lo largo de los propios días de las fiestas, la coronación de la reina de San Salvador Centro que se realizó este fin de semana. Así que tómelo en consideración. ¿Por qué le estoy mencionando? Porque si nos vamos a hablar de tráfico de una u otra manera, el paso vehicular en la zona de los próceres, en el punto del árbol de la paz, la situación estará complicada. Usted sabe que para la fiesta de San Salvador, ese punto de los próceres, ¡ah! Es un dolor de cabeza. ¿Por qué razón? Por todos los turistas, por todas las personas que llegan al campo de la feria. Pero por el momento, ¿cómo está el tráfico? Las imágenes son en vivo y nos dejan en evidencia que se encuentran, mire, suficientes los dedos de una mano para contar en este momento los vehículos que están ingresando a la zona de San Salvador. Y al fondo, el carril que lleva Santa Tecla. De igual manera, no hay complicaciones, pero no se me emocione, por favor. A veces, cuando vemos poca carga vehicular, le damos con todo y ahí son los accidentes de tránsito. Imágenes en vivo. Carretera Panamericana, Antiguo Juscatlán, La Libertad. Dologrip AM, 6 síntomas, acción antigripal, ahora en GELCAPS, de Laboratorios Fardel, presenta. Dologrip AM, 6 síntomas, acción antigripal, ahora en GELCAPS, de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y ante cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Es momento de conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas. Iniciamos comentándoles que el Centro Nacional de Huracanes mantiene en monitoreo dos sistemas, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico, lo que podría estar generando lluvias en los próximos días. Tiene una probabilidad del 50% de poder desarrollarse esto para los próximos siete días. El sistema que se mantiene en el Atlántico, asimismo en el Pacífico, el Ministerio de Medio Ambiente, también mantiene en monitoreo algunos sistemas. Para este día, pues el cielo estará poco nublado en el transcurso de la mañana. Por la tarde, el cielo continuará poco nublado en la mayor parte del país y medio nublado, alrededor de la cordillera Apaneca y la Matepec y sus alrededores, Chalatenango y Norte de Morazán. Zonas donde se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas puntuales y de rápido desplazamiento. Por la noche, el cielo nuevamente continuará poco nublado. El ambiente se mantendrá muy cálido y brumoso en horas desde el mediodía y fresco por la noche y madrugada. El viento estará del noroeste durante la mañana y noche, mientras que por la tarde del suroeste con velocidad entre los 10 a 20 kilómetros por hora durante todo el día. El flujo del este acelerado y la presencia de polvo del Sahara contribuyen a la baja probabilidad de lluvia para este día. Adiciones del clima para las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, en horas de la noche se prevé pocas lluvias en algunos puntos del territorio, así que tenerlo en consideración. Ahora vamos a conocer las temperaturas. Para hoy, pues se tiene una máxima de 31 grados y una mínima de 20. Para el día martes, una máxima de 31 y una mínima de 20. Y para el miércoles, una máxima de 30 y una mínima de 20. Y para el día jueves, una máxima de 27 grados y una mínima de 20 grados. Poca probabilidad de lluvia durante la semana, principalmente para el día de mañana. Recuerde que las tormentas que se esperan en horas de la tarde y noche, pues serían de la época de invierno. Así que no se tiene por el momento ninguna afectación por parte de algún sistema en el territorio salvadoreño. Esto es lo que teníamos para este día con relación a las condiciones del tiempo. Vamos con más Hechos 6.31. Tenemos declaraciones del señor ministro de Obras Públicas respecto a trabajos que se encuentran realizando en un punto específico. Adelante. No solo es concientización. No solo son campañas, que de hecho vamos a lanzar una campaña a partir de este día. Pero hay varias acciones que se deben de realizar para poder garantizar que los salvadoreños puedan conducir en las diferentes carreteras. De una manera más segura. Hemos estado trabajando en diferentes acciones. Por ejemplo, la colocación de semáforos en diferentes puntos, principalmente semáforos peatonales, para garantizar la seguridad vial del peatón y que de alguna manera pues tenga menos riesgo al cruzar una calle. De igual manera, pues se ha estado trabajando en señalización de carreteras. Ya el director de FOBIAL pues va a hablar de diferentes proyectos que hemos venido trabajando, pero hemos estado trabajando en señalizar carreteras importantes. Y vamos a seguir estos días. De hecho, hoy y mañana, pasado mañana, pues vamos a estar trabajando tanto en carretera al puerto como en la autopista Comalapa en temas de señalización vial para poder garantizar una mejor visibilidad a todos los conductores. Bueno, ustedes vieron que incluso iluminamos toda la autopista Comalapa, más de 30 kilómetros que fueron iluminados. Y eso de alguna manera pues garantiza una mejor visibilidad a los conductores. Pero bien, el tema de la seguridad vial pues se vuelve más latente en época vacacional, porque muchas personas pues visitan diferentes destinos turísticos. Hay personas pues que insumen bebidas embriagantes, que consumen bebidas embriagantes. Y pues lo que queremos hacer en estas vacaciones es tratar de evitar y de minimizar los accidentes viales. Entonces, normalmente pues los accidentes no ocurren de la nada, siempre hay algún motivo. A veces pues el motivo es conducir a una excesiva velocidad, pasarse un semáforo en rojo, por ejemplo, es decir, no acatar la señalización reglamentaria, por ejemplo, pasarse un alto, entre otro tipo de motivos. Y muchos de estos motivos pues se pueden evitar. Y es por eso pues, como mencionaba, que hoy pues vamos a lanzar una campaña de concientización para todos los salvadoreños, la cual se le ha denominado no fue por accidente. Y es por lo mismo que estoy mencionando, porque los accidentes pues no pasan porque sí, siempre hay algún motivo y normalmente pues es por la distracción al conductor. Alguien va utilizando su celular o va platicando con otra persona y colisiona o sucede alguna eventualidad, por conducir en estado de ebriedad. ¿Cuántos casos no se han dado en nuestro país por personas que han estado en estado de ebriedad? Y esto pues ha generado incluso pérdida de vidas humanas. Lo hemos visto en diferentes carreteras. Es más, a medida que nosotros hemos colocado mayores controles en dispositivos en diferentes zonas, pues hemos visto como diferentes conductores pues han sido identificados en estado de ebriedad. Y muy probablemente a muchas de esas personas les hemos salvado la vida. De hecho, solo por dar un dato, hace unos días por las vacaciones que están en Santa Ana, por las fiestas de Santa Ana que tenemos en este momento, solo en un día se detuvieron a 25 conductores en estado de ebriedad, arriba de los 100 grados de alcohol en la sangre. Eso dice mucho de lo que realizan las personas cuando hay alguna eventualidad, cuando hay alguna fiesta, cuando hay vacaciones o algún tipo de festividad, y pues muchas personas hacen este tipo de acción que no se debe de seguir repitiendo en nuestro país. Pero bueno, como hay libertad, alguien puede consumir alcohol, pero lo que no puede hacer es conducir su vehículo en estado de ebriedad. En cualquier caso, pues ahí va a estar el BMT, en cualquier punto donde estemos del territorio nacional. Pero bien, queremos lanzar esta campaña que se denomina No fue por accidente, y es porque normalmente por los accidentes siempre ocurren por alguna causa, y normalmente pues es la imprudencia del conductor. Hacemos un llamado a todos los conductores de nuestro país a respetar. Llegaron los furgonazos a Walmart y vienen recargados de toneladas de precios bajos en tienda y en línea www.walmart.com.es con envíos a todo el país. Vamos a los hechos que usted debe conocer. Se desarrolló la segunda edición de Innovatec 24, dedicado a la inteligencia artificial. Este evento es una iniciativa lanzada por la Secretaría de Innovación para acercar las tecnologías emergentes a todas las personas y que las pongan en práctica en diferentes áreas. Además, se busca capacitar a los asistentes con herramientas y conocimientos esenciales para avanzar hacia la implementación de nuevas tecnologías. La Defensoría del Consumidor realizó una inspección en una distribuidora de San Salvador Centro que se dedica a la importación, exportación, procesamiento, comercialización y distribución de granos básicos y otros productos alimenticios como parte de las acciones para evitar incrementos de precios injustificados. Por tercer año consecutivo, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados anda en colaboración con la Agencia del Salvador para la Cooperación Internacional desarrolló el acto de clausura del programa de pasantías ANDA 2024 en el que participaron estudiantes de las universidades de diferentes universidades. Continúan las jornadas de fumigación a nivel nacional para combatir el azancudo transmisor del dengue. Estas acciones se ejecutaron en la urbanización Las Margaritas 4 del distrito de Soyapango así como en Hilo Paco. Cuadrillas del Fobial retiraron varios árboles caídos en las últimas horas uno de ellos en la calle hacia el lago de Coatepeque también en la carretera que conduce hacia Comasagua en La Libertad. Vamos al interior del país. Maestros del Oriente participan en actividades para autocuido y apoyo psicológico que mejorarán la atención a los alumnos. Sostenemos y soltamos. Docentes y directores de centros educativos en los distritos de San Fernando y Perquín participaron en una jornada dedicada a la salud mental y el autocuido físico. El objetivo era crear espacios donde los educadores pudieran adquirir nuevas herramientas para gestionar el estrés laboral y abordar aspectos psicológicos beneficiando así también a sus estudiantes. La psicóloga y docente Marisela Rubio subrayó la relevancia de estos temas a menudo subestimados por la población en general. Por eso relacioné bastante lo que fueron las partes emocionales porque la parte psicológica es la que muy poco importancia se le da es a la que muy poco interés se le está dando. Entonces podemos hacer un montón de cosas, muchos materiales didácticos pero la parte emocional la estamos dejando a un lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionarlo? Es necesario este tipo de actividades. De retroalimentarnos como docentes en el área mental, en el área especialmente de salud mental. Creo que de esta manera podemos ir abordando temas psicológicos aún hasta en el aula con los niños y poder trabajar las emociones con los niños porque muchas veces hasta los niños andan con baja autoestima, andan frustrados. El presidente del Consejo de Directores de la Zona Norte del Departamento calificó la jornada como muy provechosa destacando la necesidad de que los educadores sepan manejar el estrés y mantener una buena salud física para transmitir estos valores a sus estudiantes. El objetivo principal también es un convivio que tenemos prácticamente de los dos distritos de San Fernando y Perquín. Prácticamente todas las escuelas estamos participando en esta actividad con ese fin, ¿verdad?, de fortalecer también la parte emocional de cada uno de los compañeros ya que ellos también necesitan estar al 100 para poder formar a los estudiantes. Esa parte es primordial. Si el docente no anda bien emocional, emocionalmente es difícil que va a poder desempeñar un buen trabajo dentro de las aulas. Esta iniciativa se implementa por primera vez en los distritos de San Fernando y Perquín. Se espera que los docentes repliquen lo aprendido en sus aulas fomentando un ambiente de aprendizaje saludable y positivo. Esa, para que los docentes lleven esta misma iniciativa para que también así trabajarlo con los estudiantes en el aula. Ya que muchos docentes están padeciendo diferentes tipos de enfermedades y en muchos casos es por el estrés que acumulan. Hay docentes que trabajan la doble jornada y pues, quiera sea o no, estos espacios vienen a ayudar para relajarse. Para la comunidad docente de estos distritos, el evento proporcionó herramientas valiosas que les permitirán continuar su destacada labor en beneficio de las futuras generaciones de una manera más placentera y sana. Informo, para Noticiero Telemás, Saúl Amaya. Bonito, ¿verdad? Y en Apopa, durante el fin de semana, las lluvias provocaron el colapso de un árbol que cayó sobre una vivienda. En la colonia Popotlán 2, lotificación Monte Los Olivos, del distrito de Apopa, dos familias sufrieron daños materiales debido a las intensas lluvias que azotaron el territorio salvadoreño. Un árbol de gran altura se desplomó sobre las viviendas provocando serias pérdidas. Óscar García y Rey Vázquez, residentes afectados, relataron el momento de los hechos. Ahí estábamos nosotros adentro. Si cayó todo el techo, cayó sobre nosotros, pero yo logré proteger a mis niñas, a mi esposa y gracias a Dios salimos ilesos. Ajá, gracias a Dios, porque, hombre, si se miraba que el daño fue colateral, colateral, pues ese es el problema. Dañó todito, lo que es el duralita se quebró inmediatamente y parte del palo quedó dentro de la casa. Cuatro láminas sin calún y la pared, la pared que me la rajó, ¿verdad? Y eso es lo que sufrimos. Me cayó una rama también allí, en la parte del techo. Afortunadamente, no se registraron vidas que lamentar en este suceso. Protección Civil a Popa, en colaboración de la Fuerza Armada, trabajan para remover el árbol caído en las viviendas y aliviar la situación de las familias damnificadas. Nosotros andábamos por la iglesia, andábamos por la iglesia, ¿verdad? Cuando venimos como a las 7 y 10, venimos a darles cuenta de la noticia allí que estaba, ¿verdad? Todo eso y la casa toda inundada, pues, ¿verdad? Estaba la tormenta, cayó adentro del agua y, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, sino que solo materiales. Sí, solo se perdió todito el techo, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, solo sería más que todo material, digamos, eso, el techo todo se fregó y no se sabe si se dañaron las paredes de la casa, ese es el problema. Los afectados hacen un llamado a la comunidad solicitando ayuda para la reconstrucción de sus hogares, dado que los daños han sido significativos. No, si hay alguien que apoye, con mucho gusto, a la bendición siempre llega de todos modos, y es de que ahí estamos siempre esperando que si hay alguien que pueda apoyarlos, que los apoye, y si no, ni modo, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, la verdad, la verdad es que si hay alguien, alguien, verdad, que tenga buena voluntad y pueda apoyarnos, pues, se lo agradeceríamos. De todas maneras, verdad, y va a ser Dios el que se los va a recompensar, al ciento por uno. Se le recomienda a la población en general mantenerse alerta ante posibles eventualidades y contactar a los números de emergencia de Apopa para reportar cualquier incidente. Con imágenes de Alirio Chávez, informó para Canal 57, Daniel Hernández. Corazón sano, corazón contento, con Vitacil Omega 3, el de la Caja Negra, Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Ahora es momento para hacer un enlace con el periodista Moisés Bonilla, quien se encuentra en un punto de San Salvador, donde, por cierto, en ocasiones, en las horas pico, se hace un tráfico horrible. Moisés, 6 con 45, 15 para las 7. ¿Cómo está el tráfico en este momento? ¿Ya hay o no hay? Así es, una zona con bastante tráfico en ciertas horas del día. A esta hora, podemos ver que no hay mayor congestión vehicular, por lo menos para quienes circulan por la Alameda Roosevelt y van con sentido, por ejemplo, hacia la calle Rubén Darío. Está bastante tranquilo. Por momentos es que se hacen acumulaciones considerables en ese punto, pero de lo contrario está bastante fluido. Esto puede incrementar de acorde, avanza a la mañana, ya que el tráfico vehicular a eso de las 7, 8 de la mañana ya se complica mucho más. Por eso, es importante salir temprano de casa. En este punto donde la mayor congestión vial podemos ver es en la 25 Avenida Sur, para quienes vienen del sector de la calle Montserrat. Ahí podemos ver que hay una lista, una fila bastante larga. Muchos automovilistas están esperando que se habilite el semáforo para poder cruzar por este punto e ir con sentido hacia la calle Rubén Darío o también seguir hacia la 25 Avenida Sur con sentido hacia la zona de la Universidad de El Salvador o quienes van buscando también el Boulevard Norte, la Autopista Norte o asimismo el Boulevard de los Héroes. Ahí podemos ver que ya están circulando. Era bastante la carga vehicular que estaba esperando. Y en cuanto a la Alameda Roosevelt, ahí podemos ver que se va acumulando, pero es poco el tráfico vehicular que viene de la zona de la Plaza Divino Salvador del Mundo. Así que la mayor congestión está en la 25 Avenida Sur con sentido hacia el Hospital Rosales. Bueno, así el panorama a esta hora de la mañana aquí en este punto del Parque Cuscatlán. Muchas gracias, Moisés Bonilla. Reporte de tráfico desde la Alameda Roosevelt y 25 Avenida Sur. Todo normal por el momento. Afortunadamente, ¿verdad? Porque este es un punto complicado. Gracias, Moisés Bonilla. Toma una pausa con Powerade mientras regresamos. Pausa es Power. Powerade, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024. Nuestra compañera Zulis Rodríguez nos tiene preparado un reporte desde París. Adelante. Bueno, nos encontramos en el Gran Palacio de Francia. Acá se están realizando las pruebas de esgrima en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y desde acá, desde tierra francesa, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sucedido con los atletas salvadoreños. La delegación salvadoreña ya arrancó su actividad. Entre ellas, recordemos, con Tiro, con Israel Gutiérrez, además de Brian Pérez, que ya tiene actividad, así que veamos a continuación parte de lo que ha sucedido. El atleta Israel Gutiérrez compitió este día en la modalidad de rifle de aire 10 metros, finalizando en el puesto 46 de la ronda clasificatoria, con un total de 621.1 puntos. A pesar de este resultado, Israel Gutiérrez, quien ya ha representado muy bien a El Salvador en competencias internacionales, está bastante positivo ante su próxima actividad, que será el próximo miércoles. Y este lunes, a las 11.30 de la mañana, hora de París, Selena Márquez competirá en 100 metros d'Urso en los Juegos de París 2024. Para Selena, estos serán sus segundos Juegos Olímpicos tras su participación en Tokio. Su compañero Nixon Hernández, por su parte, competirá el próximo martes. Pues la verdad es que es una gran emoción. Me siento muy bien. Como siempre lo digo, doy lo mejor de mí para hacer cada competencia. Me he preparado. Sí pude superar mis límites, quizás no como quería, pero sí los pude superar. Y sé que pues todo lo que viene va a ser mucho mejor. Con esa nueva experiencia, pues la verdad es que todo cambia. Los ánimos cambian y la confianza en mí mismo también. Al principio sí me sentí un poco nervioso. No preocupado por la competencia, sino que más que todo creo que era una combinación entre nerviosismo y ansiedad. Que bueno, desde el día de ayer tenía muchas ganas de amanecer hoy, de competir. Entonces creo que eso también, en verdad traté como que descansar un poco en el camino de la vía hasta acá. La competencia de hoy principalmente me sirvió para saber que tengo que calmarme antes de hacer el primer disparo. Sobre todo eso, el primer disparo creo que muchas veces es muy decisivo de cómo va a ser tu primer serie. Entonces, más que todo, cómo manejar ese disparo en esa competencia va a ser lo primordial. No entrar acelerado, sino que entrar tranquilo. Entrar desde el primer disparo va a ser el trabajo que he venido haciendo en los entrenos. Puedo controlarme y en esa competencia pues estoy muy seguro que va a ser muchísimo mejor que todas las que he venido teniendo en el ciclo en esa modalidad y aún mucho mejor que aire en esa competencia, más que todo en cuanto a sensaciones. Hasta acá con el informe de este día. Nosotros vamos a continuar también informándoles desde París, así que pendientes de las siguientes emisiones deportivas. Regresa al juego con más Power. Pausa es Power. Power, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024. Zuli, muchas gracias por este reporte y usted va a estar pendiente de lo que acontece con relación a los Juegos Olímpicos que está siendo transmitido a través de Canal 12, Canal 11 y las redes sociales. Pausa comercial. Ya regresamos con más información. Seis con cincuenta y seis minutos. ¿Le gustan los cactus? Bueno, a usted le gusta. Sí, me encanta. Mire, aquí tienen unas variedades que ni idea tiene. ¿En serio? Es un joven emprendedor en Chalchuapa, Santa Ana. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver hechos de largo. Para los amantes de los cactus, esto es un reino. Es lo que nos dijo Néstor Martínez, un salvadoreño de 38 años que encontró en estas plantas una oportunidad de superación. Así como lo escuchan. Nosotros trabajábamos con mi esposa en rubros diferentes, ¿verdad? Pero en lo de la pandemia, pues, fuimos los primeros porque trabajábamos en el área dental. Fuimos los primeros a los que nos dejaron sin trabajo, ¿verdad? Entonces, pasamos los tres meses que nos encerraron. Luego vino otra vez la reapertura, ¿verdad? Y tratamos de buscar una fuente de ingreso porque al trabajo todavía no se abría, ¿verdad? Es decir que estamos ante una iniciativa aún tierna, pero prometedora en todo el sentido de la palabra. Solo imagínense. En la actualidad, Néstor tiene más de 5 mil plantas en esta especie de invernadero. Tras perder su empleo, no se quedó comiéndose las uñas. Tenía que hacer algo y junto a su familia vio cómo en redes sociales el comercio de cactus crecía. Así que decidió apostarle a la venda de estas plantas. Tenía unos ahorros y los invirtió en el nombre de Dios. La sorpresa fue que los primeros cactus que compró los vendió en cuestión de días. Así que comenzó a pensar que su emprendimiento llevaba buen camino. Y sí, así fue. En ese tiempo comencé a conocer gente, coleccionistas, bastante gente se hizo bien amiga mía. Me aconsejaba que me dedicara mejor a conseguir semillas, que plantas pequeñas, que se reprodujeran más fácil para tener más ganancias. Y así fue. Lo curioso es que Néstor no tenía conocimientos del tema. Estudió sistemas informáticos, pero la necesidad lo obligó a comenzar a leer. y ver tutoriales sobre cactus. Y a los días se dio cuenta que lo mejor era producirlos él mismo con un solo fin, ganar más. Ahora, hasta colaboradores tienen, jóvenes que también se han hecho expertos en lo que ellos llaman un vicio positivo que los mantiene entretenidos y generando ingresos. Bueno, en este caso, con Néstor, yo de él he adquirido muchas plantas, ¿verdad? Bueno, en sí yo veo su producción, veo, aspiro a un futuro tener una colección como la que él tiene, ¿verdad? Poco a poco, lento, pero seguro, ¿verdad? Él da unas plantas excelentes, ¿verdad? O sea, su genética muy buena, precios cómodos, eso da una como base para poder ir creciendo. los meses pasaron y aquellas plantas se duplicaron, se triplicaron al punto que Néstor se convirtió en el propietario de este vivero llamado Alex Cactus, ubicado en pleno corazón de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana, específicamente en el barrio San Sebastián, donde atiende a clientes no solo de este municipio, dice que llegan personas del interior del país a comprarle las plantas que con gran amor injerta para mantener variedades únicas. Me gusta cultivar desde semilla, desde semilla, ¿verdad? Y en algunas plantas como usted lo ve acá, uno tiene esa capacidad como para sacar una planta nueva, digamos que yo tengo una planta acá, tengo otra acá, puedo mezclarlas y puedo sacar una nueva variedad que ya se le llama híbrido, eso es lo que yo estoy haciendo con esto, tratando de sacar plantas nuevas, que ya sean propias mías. Sus variedades también son ofrecidas en diferentes ferias donde lo invitan en todo el país, un pequeño pensamiento que ahora es un gran emprendimiento y promete mucho más. Un salvadoreño que no se declaró por vencido durante la pandemia del COVID-19 tras quedar desempleado, todo lo contrario, decidió enfrentar la prueba con ingenio para salir adelante y lo está logrando ante cientos y cientos de hermosos y coloridos cactus. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Hechos del Agro. de Juan Castellanos, Conocer la historia de Néstor es motivador. También saber que la familia lo apoyó en todo. Y cuando digo familia, hablo en general, porque hasta la mamá de su esposa ha sido fundamental para que este vivero tenga un espacio. Precisamente el espacio donde hay más de 5 mil cactus, que todos los días requieren un gran cuido. Las variedades que aquí encontramos en general son astros. Estos tienen forma de estrella y gimnocalcium, que son originarios de Sudamérica. Y los más manipulados por Néstor, porque son los que utiliza para crear variedades que asegura son propias. Y eso es gracias a mezclas que logra hacer cuando se dedica a injertar. Porque ojo, recordemos que él produce sus propias plantas para vender cactus que solo él tiene. Y sobre todo, porque así es como logra ganar más. Fíjense que el ambiente, ellas se adaptan a cualquier ambiente, ¿verdad? Usted las puede tener a la intemperie, con lluvia, solamente tiene que tener un buen sustrato, ¿verdad? Pero el ambiente de ellas es un ambiente desértico. O sea, ellas son de calor, sol y poca agua. Entonces, así como acá le hemos hecho el invernadero, se llama esto, ¿verdad? Es plástico arriba, un plástico que protege contra los rayos ultravioletas también. Y el calor de ellos andan bien entre 45 y 50 grados. Ellos están felices. Le dan muchas más flores, muchos más hijos y crecen más rápido. Aquí hay varias curiosidades. Y una de ellas es que el emprendimiento nació sin nada de conocimiento por parte del protagonista. Dice que desde niño le gustan las plantas, pero eso, a saber producir hay una gran diferencia. Confiesa que todo lo que ahora sabe es por la constante lectura que mantiene. Y sobre todo por los tutoriales que no solo ve. Se encarga de estudiarlos. Y si se puede, hasta trata de mejorar lo que enseñan. Eso más que todo en el tema del injertado. Néstor nos dijo además que al inicio se sentía extraño. Incluso hasta dudaba que todo le diera resultado. Pero encontró en los cactus una pasión única. Y sobre todo cuando vio que comenzó a generar ingresos. Agrega que su satisfacción es entregarle a los clientes variedades que es imposible encuentre en otro lugar. No solo por el tipo de floración, sino también por todos los colores que logra mediante los cruces que hace trabajando dedicadamente. Fíjese que el injerto es bastante sencillo. Solamente que hay que saber cómo alinearlo. Se necesita una base y el hijito que va a injertar. En este caso puede ser un injito de semilla o puede ser un injito que se le llama esqueje, cortado de la planta madre. Tiene que hacer cortes iguales, parejos. Se tiene que pegar y amarrar con algo. Hay muchas técnicas para amarrar. Se puede usar hulitos, plástico, diferentes técnicas. ¿Esto? ¿Esto? Sí. ¿Esto hay otra gente apasionada? ¿Coleccionan? Sí, esto es la verdad que es grandísimo. Y con las especies no se diga, ¿verdad? Hay infinidad de especies. Por lo menos toda América, en todos los países hay diferentes especies. Que uno puede conseguirlas acá, ¿verdad? Porque ya se están... Hay gente que manda a traer y así. Incluso en Europa, en todos los países hay, ¿verdad? Pero acá se está volviendo un vicio, algo como para coleccionar, ¿verdad? La mayoría de gente ve uno y ya lo compra. Comprando el primero, prácticamente uno entra en un mundo donde ya no puede retroceder. Prácticamente se le convierte en un vicio que quiere más y más, ¿verdad? En la actualidad, hay miles de personas apasionadas por los cactus en el país. Algunos como coleccionistas y otros como vendedores. Y eso es verdad. Desde la pandemia, los pequeños viveros de cactus aumentaron. Y justo son de jóvenes o adultos que han comenzado a emprender. Aquí, en el vivero de Néstor, por ejemplo, conocimos a Edgardo Sánchez y Alexander Guevara. Ambos son colaboradores del emprendedor. Pero además, han comenzado la pasión por estas plantas. Que aseguran con el paso de los meses, llegan a amar. Entre los tres, comparten conocimientos que les facilita el cuido de cada cactus. Porque el cuido, digamos que no es complicado, pero sí debe ser responsable. Principalmente, el cuido comienza desde que está pequeño, ¿verdad? Igual que cuando usted quiere una planta, primero tiene que ver la planta para ver si ella se encuentra en un buen sustrato. Y si la planta se encuentra en óptimas condiciones, ¿verdad? Porque a veces una planta puede estar deshidratada. Igual se puede poner en agua para luego hidratarla y que ella se vaya levantando, ¿verdad? Los cuidados básicos siempre, si están en tierra, el riego es de cada ocho días. Si es un injerto, son de dos a tres días, dependiendo de cómo tenga uno el sustrato, ¿verdad? Si el sustrato es bien suelto, se pueden ser dos días o tres días. Y en invierno, se recomienda de cinco a seis días el riego de cada cactus. Por eso, en este vivero, a cada cliente prácticamente al llevar sus plantas, se le da una charla para que sepa cómo cuidar la o las plantitas en casa. El tema del agua es fundamental. Exacto, porque si usted le pone un poco más de agua o la llena bastante de agua, se le puede pudrir el cactus. O sea, las raíces absorben bastante agua y cuando absorben bastante agua, nosotros vamos a ver que el cactus se va poniendo de un color amarillo. Entonces, ese color, cuando usted lo toca, va a sentir aguado. Es porque el cactus por dentro ya se está pudriendo. Y ojo, en el vivero de Néstor Martínez, la producción de las plantas se está haciendo desde cero. Ha comenzado a recolectar sus propias semillas, que por increíble que parezca, por su insignificante tamaño, cada una puede costar desde los 25 centavos de dólar hasta los 50 o más. Pero eso es por la variedad. Basándonos en eso, entonces, Néstor aquí tiene cactus de todo precio. Algunos pueden costar dos dólares, pero otros logran un valor de hasta 250 dólares. Y si me preguntan, ¿logran venderse? Mi respuesta es, ¿por qué cree que Néstor los produce? ¡Claro que se venden! Hay personas que literalmente los aruñan por tener uno en sus colecciones. Es que el tema de los cactus, en serio que es toda una pasión para muchos. Y la ventaja de estos es cómo se producen, porque se cuida cada detalle, comenzando por el sustrato. Es decir, no crea que se siembran o trasplantan en tierra normal. Claro que no, se deben ocupar técnicas que garanticen la larga vida de las plantas. ¿Por eso es importante el tipo de sustrato que se usa? Exacto, porque el tipo de sustrato nos ayuda a que las raíces crezcan y absorban todo el mineral que contiene y el agua lo va a absorber hasta arriba. Entonces eso nos ayuda a nosotros a tener controlado el nivel del agua. ¿Cuál es el sustrato que se ve con el sustrato? Fíjese que nosotros ocupamos un sustrato, por ejemplo, de hojarasca y de piedra Pomex y mineral. Entonces se recomienda un 50% de Pomex, un 40% podría ser de hojarasca y el 10% podría ser de mineral. Sinceramente todo lo que se ha logrado en este vivero es llamativo, pero debemos destacar el empeño que el emprendedor ha puesto. Levantar un negocio sin conocimiento de la actividad no es de cualquiera y qué decir de los obstáculos que hay, que se deben ir venciendo día a día. Por eso Néstor también aconseja a las personas para que le echen ganas a la vida y a no dejarse vencer por ningún motivo. No, que no tengan miedo, ¿verdad? Uno, o sea, yo comencé sin saber nada del tema y ahí voy, pues. Pero sí, la ganancia siento yo que está en producir, ¿verdad? Tratar de producir y si lo pueden hacer desde semilla, pues mucho que mejor, ¿verdad? Bastantes personas no se le dan, no se le dan, pero incluso yo cuando empecé las semillas prácticamente mataba la mitad, pero así es hasta que llega el punto uno que ya le encuentra cómo hacer, ¿verdad? Prácticamente los semilleros. Por eso, la idea del emprendedor de Cactus es seguir creciendo y quien quita nos dijo tener más viveros, sobre todo porque los clientes están contentos por las plantas que les ofrecen. Son únicas y eso también lo está convirtiendo en productor para otras personas o negocios. Es decir, Néstor comenzó a ser una especie de distribuidor de plantas y eso lo tiene aún más motivado. Solo espera seguir contando con el apoyo de las personas y es por eso que su trabajo es realizado con pasión, con amor, porque de todo esto depende él y su familia. Qué bonito emprendimiento, ¿verdad? Bueno, Hongosil, tratamiento efectivo contra el mal olor, infecciones de piel y uñas, laboratorios suizos, innovando con excelencia. Vamos a pausa comercial, ya regresamos con más hechos. En Acomi, incrementar tu dinero es seguro. Con los depósitos a plazo fijo, ponte en contacto con cualquier sucursal y apertura tu cuenta. Acomi DRL, evolucionamos por ti. Regresamos. Hola, hijita, ¿cómo están? Preocupada. Mi pollito está con fiebre y dolor. ¿Qué hago? Acuérdate de cómo le hacía yo contigo. ¿Cómo? Pues con By Kid. By Kid, baja la fiebre y alivia el dolor. Olvídate de un peinero. Con el nuevo Palmolive Optins con vital queratina, tu cabello tres veces más suave, tan brillante y manejable que te vas a querer peinar con los dedos. Nuevo Palmolive Optins con vital queratina. Peínate con los dedos. Nuevo Palmolive Optins queratina hidrolizada. Cabello suave, brillante y sin frizz. Pruébalo. Ahora con Loto vamos a jugar, ganando al instante con el nuevo Instacash. Te vas a divertir con tres juegos. Árbol billetón, cerdito bigotón y boliche. Desde un dólar a dos dólares podrás probar tu suerte y ganar al instante hasta 2,500 dólares. Son muchas oportunidades de ganar. Juga el nuevo Instacash de Loto en tu punto de venta favorito. Loto te cambia la vida. Son bien duros los días con malestar por dolor y fiebre. Aliviate el dolor y baja la fiebre con acetaminofén de Bayer. Gracias a ti seguimos creciendo con tu Super 115. Super Selectos Plaza Mundo Usulután. Porque donde abrimos un super, abrimos caminos para todos. Super Selectos. Tu super presenta. Tu nuevo Super Selectos Plaza Mundo Usulután abre sus puertas para ti. Porque cada vez llegamos más cerca. Te esperamos en nuestro quinto super en Usulután desde 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Estamos ubicados en Plaza Mundo Usulután. Encontrarás una amplia gama de productos con la frescura que siempre buscas. Ahorro todos los días, oportunidades de desarrollo y la mejor calidad que solo tu super te da siempre. Super Selectos. Tu super. Este día vamos a conocer la Vía Olímpica. El que es y será el hogar durante estas próximas semanas para los mejores atletas del mundo en los Juegos Olímpicos. De manera oficial, la Vía Olímpica de París ha abierto sus puertas para los deportistas. Que se alistan para los grandes Juegos Olímpicos de París 2024. Que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. Esta será la casa de aproximadamente 10.500 deportistas de todo el mundo. Y serán más de 14.000 personas las que vivirán durante estas semanas. Incluyendo entrenadores, cuerpo técnico y jefaturas de misión. La Vía está llena de innovación y tecnología. Además de ser amigable con el medio ambiente. Como estas camas que son totalmente hechas de cartón. Cuenta además con un comedor para 3.500 personas. Hace un gimnasio 24-7. Tiene su propia lavandería. También su propio salón de belleza. Y una tienda donde todos los atletas y todos los que viven en la Vía. Pueden comprar sus recuerdos de París 2024. Gracias a ti seguimos creciendo con tu Super 115. Super Selectos Plaza Mundo Usulután. Porque donde abrimos un super, abrimos caminos para todos. Super Selectos. Tu super. Presentó. Vitacil Omega 3. El de la caja negra. Promueve la salud de tu corazón. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Y favorece la circulación. Quiérete y dale a tu corazón todo lo bueno que merece. Corazón sano. Corazón contento. Con Vitacil Omega 3. El de la caja negra. Incluye en tu alimentación diaria Vitacil Omega 3. El de la caja negra. Es un suplemento de aceite de pescado. De fácil absorción. Laboratorios Suizos. Innovando con excelencia en salud y belleza. En caso de duda consulte a su farmacéutico. Lo mejor de lo mejor ha llegado con Maxi Splash. El dos en uno. Ahora con neutralizador de olores. No habrá excusas para lavar. Con solo con lluvia. Tu ropa siempre quedará con una fragancia fresca y limpia. Incorporando la novedosa tecnología que elimina bacterias causantes de los malos olores. Te permite lavar los 365 días del año. Sin importar el clima. Tu ropa no volverá a oler a húmedo o mal secado. Disfruta de los días lluviosos con lo mejor de lo mejor. De Maxi Splash. El de la tapa amarilla. Búscalo en Super Selectos, Walmart y Despensa Familiar. Probá el efecto 4x4 de VitaTos. Reduce los síntomas. Refresca la garganta. Disminuye las molestias. Alivia tus pulmones. VitaTos. De Laboratorios Pardel. Presenta. En esta temporada de lluvia es de mucha importancia cuidarnos para evitar que se nos desarrolle una tos crónica. Y aquí te dejamos algunos consejos para protegernos en esta época. Mantén una buena higiene. Lávate las manos frecuentemente. Si pasas mucho tiempo en el exterior, usa ropa abrigada y resistente al agua. Procura que los espacios cerrados tengan buena ventilación para evitar la acumulación de humedad y mojo. Consume alimentos ricos en vitaminas y minerales para fortalecer tu sistema inmunológico. Siguiendo estas recomendaciones, puedes reducir el riesgo de desarrollar tos durante la temporada de lluvia. Recuerda que si tu tos es persistente, es importante que busques atención médica. Probá el efecto 4x4 de VitaTos. Reduce los síntomas. Refresca la garganta. Disminuye las molestias. Alivia tus pulmones. VitaTos, de Laboratorio Espardel. Presentado. Sigue con Hechos AM. El 12 va con vos. 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora. Nuestra compañera Carla Aranima nos tiene un nuevo reporte. Carla, adelante. Buenos días Rocío, les comento que me he trasladado hasta el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla para conocer el panorama a esta hora de la mañana en los agromercados que han sido instalados por el Ministerio de Agricultura. Y es que mencionarles que desde tempranas horas la afluencia de salvadoreños comprando sus productos en este lugar es bastante considerable. Vamos a mostrarles un poco para que ustedes puedan observar estas personas que se han acercado buscando precios más económicos y también productos más frescos. Según menciona también el Ministerio de Agricultura que es lo que se le está ofreciendo a la población salvadoreña. Y ustedes pueden observar las bolsas que ellos llevan con los productos que han comprado y hemos conversado con algunos. Y dicen que los precios están mejor. Los precios están mejor compran muchos más productos en comparación con los mercados comunes. Por tanto, se están acercando muchos desde tempranas horas para realizar sus compras, ya que es una nueva alternativa y una buena alternativa para poder adquirir sus frutas y verduras como el tomate, la cebolla, el chile, el whisky, que semanas anteriores se había estado registrando con precios elevados, pues en ese lugar, en esos agromercados ahora los encuentran más barato. Por ejemplo, el whisky a 65 centavos cuando antes lo estaban comprando hasta 1.25 en los mercados comunes. Así que es una alternativa que están buscando los salvadoreños. Esto instalado por las autoridades del Ministerio de Agricultura para ofrecerle a la población mejores precios y ayudando al bolsillo de las familias salvadoreñas que se habían visto afectadas por el incremento de los productos de la canasta básica. Y ustedes pueden observar la fila de salvadoreños esperando su turno para poder realizar sus compras y llevar esos productos a sus hogares. Pero a continuación escuchemos parte de las impresiones de algunos salvadoreños que se han acercado desde tempranas horas a este lugar, cómo han encontrado los precios y parte de los productos que han podido comprar. Escuchemos. Las verduras, la fruta, entonces he ahorrado. Y sí, sí me gusta porque está bien fresquito todo, ¿verdad? Ahorita he gastado 13 dólares. Lo que he comprado yo está barato, está más barato que el mercado. Por eso he venido acá, quería venir a ver si, a comparar la diferencia y sí, porque yo siempre me gusta a mí comparar para ahorrar. Llevamos papa, llevamos chile, llevamos tomate, llevamos lechuga, pepino, zanahoria, todo lo llevamos. Con el mercado no llevamos todo eso. Quería como unos 25 dólares. Y aquí lo vamos a llevar por 20 dólares un montón de cosas. Por lo menos las verduras sí están un poco más cómodas. Los tomates ahora sí como que están un poquito mejor en la calle que acá. Porque nos están dando más unidades en la calle. La gente es del mercado que el agromercado. Mira, por ejemplo, ahorita el tomate lo tienen a 12 por el dólar y los que andan invitando en la calle lo están dando a 15, a 3 unidades más. Invitando a la gente que siga viniendo al agromercado, ¿verdad? Y que ellos mismos comprueben los precios para que aprovechen todo lo que acá se pueden encontrar. El frijol está a 1,50, 1,60 la libra. La razón bien ha subido a 70 centavos la libra. En cuanto estaba a 55, hoy está a 80, lo podemos encontrar. Y pues sería bueno que también el presidente estuviera atrás de los granos básicos, ¿verdad? Para que nos ayude también un poquito con eso. Bueno, ahí escuchábamos parte de la impresión de los salvadoreños que esta mañana se han acercado al agromercado instalado en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Ahí ellos hacían un comparativo de los productos que se llevaron esta mañana y los que consiguen en otros mercados comunes. Ellos dicen que con un presupuesto de 20, 25 dólares han venido a este agromercado y se han llevado varios productos. En comparación con los mercados municipales, mercados comunes, aseguran que ese presupuesto que ellos traen a este lugar no les alcanzaría. Llevarían menos productos porque continúan algunos, algunas verduras continúan al alce. En cambio aquí están encontrándolos aún más económicos. Es por esto que, como pueden observar, muchos están acercando y están llevando una cantidad de productos bastante considerable. También escuchábamos parte de las opiniones de ellos y mencionaban que hacían también un llamado a las autoridades que se pueden agregar los granos básicos como el arroz, el frijol, que también están registrando incrementos, según mencionaban. Pero esta es parte del ambiente, compañeros, que se encuentra ahorita en el Parque Daniel Hernández en cuanto al agromercado y a los precios y también la opinión de la población salvadoreña de estos agromercados que han sido instalados en los 14 departamentos del país para específicamente llevarle esta comodidad en los precios a la población salvadoreña que puedan adquirir las verduras y las frutas en un precio más accesible en comparación con lo que se estaba viendo en los mercados comunes y que estaba afectando el bolsillo de la población salvadoreña y de las familias. Esta es parte del ambiente considerable ya, la población que se acerca desde tempranas horas. Recordarle que está abierto desde las 6 de la mañana en los distintos puntos a nivel nacional. Comienzan a ofrecerle los productos a la población. Sin duda, Carla, bastante importante la información que acabas de compartir con nosotros. Esto para apoyar a la población y de igual forma también apoyar a los productores locales. Ahí tenemos, Julio Guevara en pantalla, algunos de los lugares donde se han habilitado estos agromercados y también repetir, reiterar el horario en el que están brindando atención a la población que inicia a las 6 de la mañana y finaliza a la 1 de la tarde. Sí, porque la semana pasada se dijo que eran las 8 de la mañana y algunos no. Bueno, hay que tener en cuenta el tema de transporte de los productores. Recuerda que se está trabajando con productores locales. La distancia, algunos están sacando cosecha en lugares recónditos, sobre todo en época de invierno, es peor. Mire, ahí tenemos, pero sé que muchos están con problemas para ver, ¿verdad? Porque la letra es bien pequeñita. Entonces, les quiero mencionar los precios de referencia que el señor presidente de la República los publicó hace unos minutos. Ahí nuevamente, de 6 a.m. a 1 a.m. Carla, fíjese que aquí hay precios de referencia para... Bueno, no le puedo decir para esta semana, sino prácticamente estos precios son a diario. Tomate pequeño, 17 unidades por el dólar. Tomate mediano, 12 unidades por el dólar. Cebolla blanca, 7 por el dólar. Cebolla morada, 3 por el dólar. Cebolla amarilla, 7 unidades por un dólar. Repollo mediano, a 1.50 la unidad. Repollo pequeño, a un dólar. Papa grande, la libra, a 60 centavos. La papa pequeña, la libra, a 40 centavos. La lechuga mediana, a 65 centavos. La pequeña, a 35 centavos. La zanahoria, a 30 centavos. El brócoli, la unidad, a un dólar. El pepino, la unidad, a 25 centavos. El chile verde, 6 unidades por un dólar. Y el whisky, que mencionábamos hace unos días, que se encontraba a un dólar. Pues en los agromercados, usted lo puede encontrar a 65 centavos. Carla, supongo que teniendo esta lista de precios que ha compartido el señor presidente de la república, que son, ojo, precios para los agromercados. Claro. Precios en los agromercados. La situación en los mercados municipales podría ser completamente diferente. Supongo que teniendo a la mano estos precios, Carla, la población llega exigiendo estos precios. Pues obviamente, ¿verdad? Es así, Julio, con esos precios que ustedes ya han mencionado, es con lo que la población salvadoreña viene buscando para poder adquirir sus productos aún más económicos. Y es por esto que me decían ellos, que ahora vienen con 20 dólares y se llevan varios productos, que en comparación con los mercados comunes no están encontrando. Por ejemplo, uno de los productos que fue bastante llamativo, que incrementara su precio, era justamente el whisky. Aquí lo están encontrando a 65 centavos. Y semanas anteriores estaban comprando hasta un dólar, hasta 1.25 en algunos puestos. La unidad, solo un whisky. Es por esto que la población salvadoreña se encuentra, como bien escuchábamos también en las impresiones de ellos, emocionados y conformes con los precios que les están ofreciendo en ese lugar. Y es por esto que, como pueden observar desde tempranas horas, la afluencia de población que se acerca, de personas que se acercan a este lugar es bastante considerable. A pesar de que, imagínense, es lunes y ya desde tempranas horas muchos se están acercando al lugar para poder adquirir sus productos justamente a estos precios que ustedes estaban mencionando y que se están dando de esa manera. Nosotros les consultábamos y sí los están encontrando a esos precios que han sido publicados por las autoridades. Así que, es por esto que la población salvadoreña está viniendo a esta alternativa y que ha sido instalada a nivel nacional en distintos lugares. Bueno, muchas gracias Carla Araniva por el reporte desde uno de los agromercados. Recuerde, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Claro, aquí están diciendo algunos televidentes que están en la transmisión en línea que no, los precios no son esos, que están más caros en los mercados municipales, pero justo lo que le mencionaba Rocío. Son los agromercados los que están manejando esos precios. Una cosa son los agromercados y otra los municipales. Así es, en los municipales usted podría encontrar a diferente precio las verduras y las frutas y no podría exigirles nada porque son los precios a los que ellos también adquieren los productos. En cambio, en los agromercados, debido a que son productores locales, pues manejan otros precios y ya los mencionábamos anteriormente algunos de ellos. Recuerde que hay, aunque sea un agromercado por departamento donde se puede acercar la población para poder adquirir algunos productos de la canasta básica, frutas y verduras principalmente, a un precio más accesible. Bueno, muchas gracias Carla Araniva por este reporte. Mire la señora ahí, bolsada de plátanos, mire, ajo, ¿qué más lleva? Plátano, bueno, llevan de todo, ¿verdad? Producto fresco producido en El Salvador es lo más importante, la cadena productiva que busca empoderar también al agricultor salvadoreño, aprovechando esta oportunidad que se les ha abierto. Carla, muchas gracias. Con gusto, feliz día compañeros. Gracias igual. Buen día. Si dices gripe, yo digo Viro. Viro Grip, presenta. A continuación conoceremos el pronóstico del clima que se espera para este lunes 29 de julio de 2024. Para el área occidental la temperatura será una máxima de 32 grados y una mínima de 20. En la zona central será una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21. Y para la zona oriental tendremos una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 25. La salida del sol fue a las 5 con 40 minutos. El reporte del clima es gracias a Viro Grip. Si dices gripe, yo digo Viro. Viro Grip, presenta. Le mencioné que de ahora en 8 días usted estará preparado. Pero sí, ¿verdad? Porque es el otro lunes. Los jueves. No, 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 pero el propio día. El propio día es lunes y martes, ¿verdad? Entonces muchas personas del interior del país llegan a la ciudad capital. Entonces de ahora en 8 los propios días. Porque inicia el jueves. Todo inicia esta semana y el jueves. Correcto, no, pero los propios días 5 y 6, es decir, lunes y martes de la próxima semana, usted sin duda estará con el deseo de venir a la ciudad capital. Y fíjese que precisamente el alcalde Mario Durán ha dado declaraciones, ha hablado sobre el plan de seguridad que como alcaldía, junto a otras instituciones, estarán brindando en el marco de dichas fiestas. Escuchemos.